Pese a que ya hace 5 años que existe una ley, Juan Carlos, de los insumos químicos, precisamente que van al narcotráfico, ya debido a anunciado que se va a hacer mayor hincapié en este asunto, se va a utilizar el ASUNAD, que tiene una red a nivel nacional para poder evitar que los insumos químicos lleguen al narcotráfico, como se está haciendo con la minería informal, incluso para el próximo año va a haber un mayor presupuesto para el sector. Pero lo cierto es que el problema de fondo me parece que es la corrupción. La ASUNAD puede hacer mucho con esta red, incluso también el lavado de activos, en fin, con los notarios y con los bancos, pero el problema ahí es la corrupción que está enraizada, porque ya sabemos la droga de dónde sale y a dónde va. Así es, y sabemos perfectamente los caminos que se utilizan para atraerla y mientras la policía en cada puestito, en la perretera, no haga su trabajo como lo debe hacer y deje, por alguna dádiva o algunas monedas, deje pasar, o sea, de la vista gorda, esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Como lo que ha ocurrido ahora en Tingo María, donde una acción de erradicación de drogas se vio frustrada porque los policías fueron atacados con suma violencia, ¿no? Hasta que escuché los reportes, habían varios heridos que estaban siendo trasladados a los hospitales, claro, y una persona aparentemente fallecida, por lo menos tres de los heridos ya estaban identificados y estaban en el hospital de Tingo María, pero es grave que la autoridad no pueda hacer su trabajo, ¿no? De que lo haga en ese ambiente de total hostilidad y siempre pierde, ¿no? Sí, pues sí, hay zonas creo que ya se han perdido definitivamente, ¿no? Y es complicado realmente poder recuperarla. Una de esas zonas es el Valle del Monzón, por ejemplo, ¿no? Yo he estado ahí, he tenido oportunidad de reportear, ahí a ciertas zonas no puedes entrar, ¿no? Ni siendo policía, ni siendo militar, te matan, incluso siendo periodista, ¿no? Te advertían que a ciertas zonas no se podía ingresar porque terminabas muerto, ahí solo entran los que producen y los que sacan la droga, nada más. Sí, pues es cierto. Pero bueno, esta medida, que es parte del paquete de medidas, que es parte de las facultades legislativas del Ejecutivo, ¿no? La de los insumos químicos. Ahora, claro, el trabajo que se está haciendo en la minería ilegal tampoco es el más óptimo porque resulta que la minería ahora está abasteciendo de insumos químicos a el narcotráfico. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Como que se ha cerrado el círculo de la ilegalidad, ¿no? Exactamente. Entre todos se protegen. Sí, pues, entre todos se protegen. Hoy también, Juan Carlos, ha causado mucha preocupación lo que está ocurriendo en Arequipa, ¿no? Con unos presos que tomaron el penal de Socavaya, en un momento incluso, en este motín que comenzó luego de una requisa de madrugada, tuvieron hasta siete rehenes, ¿sá? Entre ellos, el director y el subdirector de este centro penitenciario. Poco a poco los fueron liberando para negociar, pero las imágenes eran realmente impactantes, ¿no? Ellos amenazando con lanzar a dos agentes penitenciarios que quedaron en sus manos hacia el vacío, ¿no? Estamos hablando de unos tres pisos, más o menos, ¿no? Los delincuentes de alta peligrosidad, el penal de Socavaya. Ojo, hay, entre ellos hay terroristas, me parece, también. Sí, esas imágenes a las que te hacen mención nos recordaba lo que ocurrió en marzo de 1984 aquí en Lima en el penal del sexto, ¿no? Donde delincuentes tomaron a quince rehenes, a algunos los ejecutaron, a algunos los apuñalaban en vivo y en directo frente a las cámaras. Ese era el temor que había y aquellos que nos acordamos a lo lejos de aquellas imágenes. Gracias. 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 Gracias.